El 80% de la contaminación accede a áreas críticas a nivel del suelo o cerca de él. Existe el riesgo de que ésta se vea reducida a un tamaño lo bastante pequeño para transportarse por el aire, lo que amenaza sus productos, beneficios y personas. Por eso hemos creado un sistema tecnológico avanzado de control de la contaminación, que ha demostrado reducir la contaminación transportada por pies y ruedas hasta un 99%. Los datos científicos revelan que nuestro sistema de suelo es altamente efectivo para eliminar el riesgo que representan múltiples contaminantes, tanto viables como no viables. Nuestro suelo eficaz para el control de la contaminación se fabrica utilizando un proceso patentado tecnológicamente avanzado. Esta superficie polimérica única es suave y flexible, lo que permite un contacto completo con cualquier zapato o rueda que lo toque. En las zonas de tráfico pesado, el sistema WorkZone proporciona una solución muy eficaz para carretillas elevadoras, transpaletas y carros. Nuestra superficie está diseñada con precisión, para que sea excepcionalmente lisa. Esto crea una adhesión natural y un alto grado de fuerzas electromagnéticas de corto alcance, que atraen, recogen y retienen hasta el 99% de las partículas desde 0,2 a 100 micras. Las zonas DICEM también incorporan tecnología de iones de plata para proporcionar protección antimicrobiana al producto contra microorganismos no deseados que podrían dañar la superficie. Nuestro innovador suelo polimérico de alto rendimiento proporciona un sistema de control de la contaminación sostenible y fijo con una vida útil de 3 a 5 años. El tamaño medida de todas las zonas permite al menos 3 pisadas, lo que evita el riesgo de contaminación de forma efectiva. Su superficie lavable hace que sea muy fácil de limpiar. Simplemente agite la contaminación con detergente y seque con una escobilla de goma. Llevamos más de 50 años brindando un servicio a medida y flexible adecuado para una amplia gama de entornos y sectores. El servicio de atención al cliente está siempre disponible y ofrecemos una prueba gratuita de eficiencia de recolección de partículas cada año. Si cree que podemos ayudarle, llámenos o visite Dyson.com. El servicio de atención al cliente está siempre disponible. Dyson.com.